Con la mirada hacia el piso y con un dolor grande por la pérdida de su hija, Judy Guzmán, la madre de Joana Paola Guzmán, ha dado declaraciones ante las cámaras de Enlace Noticias por la pérdida de su hija hallada sin vida en un baúl de su vehículo particular en el barrio Simón Bolívar. Aseguró que la última vez que escuchó la voz de su hija fue el día sábado a través de una llamada cuando le manifestó que iba a una finca por unos pescados, día en el que esta madre esperó dentro de su vivienda a la espera de que ella volviera con vida. Hoy pide justicia por el asesinato de Joana Guzmán a las autoridades que se apersonaron del caso. Yo le doy la autoridad que me investigue, que necesito que todo salga bien, que quiero justicia para mi hija, que yo no pensé que me iba a hacer esas cosas tan horribles como me la hizo él a ella. La única justicia es lo que yo espero, no más, no más, yo no quiero más nada, no la justicia. Le preguntamos sobre la persona que al parecer habría asesinado a su hija y señaló a una persona sospechosa. Unid Guzmán con su corazón en mil pedazos no quiso responder a más preguntas por el dolor que le causaba al hablar de su hija. Desde Enlace Noticias, nos solidarizamos con esta familia.